Es muy bonito siempre andar enamorado, he tropezado de nuevo con el amor, antes de mi primer amor había desado. La bella hija del sol se ha caracterizado durante varios años por el talento que tienen sus artistas locales. Yesi Chacon es un cantautor que le apasiona el vallenato hace más de 15 años. Este artista estrenó su sencillo titulado Doroteo, canción que fue inspirada por el papá de su mejor amigo quien fue asesinado a causa de la violencia en Barranca Bermeja. La canción se llama Doroteo, es inspirada en el papá de uno de mis mejores amigos el cual fue asesinado en la guerra que hubo en Colombia y en Barranca Bermeja más que todo hace más de 15, 20 años cuando la violencia entró al municipio. El papá de mi amigo fue asesinado pero dejó mucha trascendencia, dejó muchas enseñanzas y en honor a esa persona y a todos los caídos de Colombia fue que compusimos esta canción, este último sencillo que sacamos que se llama Doroteo. Pero este cantautor apasionado por la balada, le encanta escuchar y aprender de los artistas nacionales como Carlos Vives, Fonseca y Andrés Cepeda. Hace mucho tiempo estuvimos en tarima con Moisés Angulo, hace poco le estuvimos abriendo concierto a Rafa Pérez en Puerto Wilches, en las fiestas de Puerto Wilches, hemos estado en tarima en muchas presentaciones en el municipio, en eventos, en ferias, pero ahora queremos trascender, queremos salir y con esta canción creo que llegaremos a todos los rincones del país. Yesid ha viajado alrededor de Santander con su guitarra a la que describe como su bebé chiquita y quiere con su canción llegar a todos los rincones del país con la ayuda de sus familiares y amigos. Esta es mi bebé, es la guitarra, es el primer instrumento que aprendí a tocar desde que tenía 17 años y sí es la que utilizo todos los días para cantar, componer, para desestresarme, para inspirarme y aún para cantarle a mis hijos que son mi inspiración también con ella. Yesid Chacón tiene sus redes sociales disponibles, por ese medio se pueden contactar sin desean escuchar su talento en tarima. Además la letra de su canción Doroteo se encuentra disponible en las plataformas musicales.